Según la policía local, el suceso se produjo a las 9 y media de la mañana en la calle Carlos Velo. A esa hora la mujer cruzaba por un paso de peatones ubicado en dicha calle cuando fue arrollada por un turismo que circulaba por la vía. Como consecuencia del atropello, la mujer fue trasladada de una ambulancia al complejo hospitalario dourense con heridas aparentemente leves, según una primera estimación de urgencia. La policía local apunta como principal hipótesis que la mala visibilidad en el momento del suceso, motivada por un vehículo mal estacionado, impidió que tanto la peatón como el conductor del turismo no se percatasen del peligro. Gracias por ver el video.